Más que parejita, hemos visto una abrazadita con el ex de Baigorria. Con Paquito Queirolo. Paco Queirolo, así es. Pero muy abrazaditos, ¿no? ¿O qué? Oye, pero esto es de ahorita. De ahorita. Pero él no es... Ella está con quién, ¿cómo se llama? Ella está con Mario Uribarri. Ella está con Mario Uribarri. ¿Cómo se llama el ex de Alejandra Baigorria? Paco Queirolo. Paco Queirolo. Pero yo, mira, lo que pasa es que Paco es muy amigo de Edito. Paco, Paco, Paco. Que es el enamorado de Yamila. No, ya, porque si fuera el otro ya sería el cuarto. A ver, espérate, que nos está explicando, Daniela, cómo se llama. No, que Pacito es muy amigo de Edito, que es el enamorado de Yamila Piñeiro. Y salen juntos en grupo Paco, Alondra, Yamila, Edito, Mario. Pero él no mató en las patas. Pero ahí no estaba Irribarri, ¿no? Ahí no estaba Irribarri. No, no estaba Irribarri. Y yo llamé hoy día... Yo digo, digo. No, yo llamé, porque la producción me llamó muy temprano, y yo llamé a Alondra, porque todo el mundo sabe que Alondra es muy amiga. Y llamé a Alondra para invitarla al programa, para que me aclare esta situación. ¿Y qué te dijo? Y me apagó el teléfono. ¿Qué? Y le voy a decir... Pero si es su íntima. Y le voy a decir... Le voy a decir a Alondra, y póngame música un poco seria, porque no me vacila esta música. Porque le voy a decir a Alondra, García Miró, con el amor que le tengo, que no me pareció de muy buena educación, que me apague el celular. Y te quedó sin batería. En todo caso... Mira, ¿cuándo no? Pincha globos. Digo, de repente. Pero le voy a decir a Alondra, que eso me parece de muy mala educación para una niña tan linda como ella. Que me diga, no quiero venir y lo voy a superentender, pero que me apagues el teléfono. No te lo perdono, querida, ni a ti. Y si estaba en la vía... Bueno. Si estaba en la vía expresa... Y se me fue la cobertura. A la vía expresa te voy a mandar a ti. ¡Fíjate!